Música Cuando mi son se salen, mi cuñadito se sienten y me comenzaron así Cuando mi esposa se salen, mi cuñadito se queden de ser y me comenzaron así Ay, cuñadito no seas tan, mira mi cuerpo como mané, ahora vamos a gozar Ay, cuñadito no seas tan, mira mi cuerpo como mané, ahora vamos a gozar Ay, cuñadito no seas tan, mira mi cuerpo como mané, ahora vamos a gozar ¡Suscríbete al canal!